Oye loco ya volvió otra vez Con una kiwa en una kripton de las antiguas En mi mente loco esta, chalo ya no lo puede evitar Marciano como el pinche este, ando sobre loco que el filete Lo logra siempre que lo intente, sumando lo mas que potente Lo demás lo dirá la gente, marciano como el pinche este Pinche perro na mas no se flete, soy un pinche perro que todavía Oye loco ya volvió otra vez, esta pistita yo me la vendé Hacerlo chido haces como un jez, hacerlo real como dvd No me importa mi estado normal, es una pinche costumbre normal Costumbre que ya no puedo evitar, en mi mente loco esta Chalo ya no lo puede evitar Marciano como el pinche este, ando sobre loco que el filete Lo logra siempre que lo intente, sumando lo mas que potente Lo demás lo dirá la gente, marciano como el pinche este Pinche perro na mas no se flete, soy un pinche perro que todavía Todavía no le cae el 20, como van vigilando el pan Perro yo tengo la pinche clave, ando pasando de gavel Chale na mas no te claves, ando aferrado pues ya te la sabes Como el pinche Ferraz esto loco no es para cualquiera Este flow para todo ya lo quisiera, la realidad loco se vive afuera Con una kiwa en una cripton de las antiguas, todo se va para la chingada Yo me la chingué, marciano como el pinche este, ando sobre loco que el filete Lo logra siempre que lo intente, sumando lo mas que potente Lo demás lo dirá la gente, marciano como el pinche este Pinche perro na mas no se flete, soy un pinche perro que todavía no le cae el 20 No se flete, soy un pinche perro que todavía no le cae el 20